Chequen esta entrevista, que quedó bien bonita. ¡Ho, ho, 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 ho! Un tropezón puede prevenir una caída. Ese es el dicho del día de hoy, familia. Yo soy Nuria y estoy súper contenta de presentar con nosotros al señor Alejandro Ávila. ¿Cómo está usted, señor, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Qué padre recibirlo por acá. Es una bendición de Dios estar aquí otra vez. Y además, sin duda, este es un capítulo muy especial para usted, porque, a ver, cuéntenos. Pues fíjate que lo especial de este título es que está trabajando mi nieto, mi real, mi hijo, real, y mi nuera, real. ¡Qué cosa tan maravillosa! Es algo inédito, yo creo. Nunca habían trabajado. Conjuntar, no, no, conjuntar los cuatro es muy difícil. Pues Carlita Zuki lo consiguió y aquí están los cuatro dándole vida a cada uno de los integrantes de esta familia, que desafortunadamente, en la ficción, ¿no? Dejemoslo así, en la ficción, pierden a uno de los integrantes. Pierden al papá, en este caso, pues, obviamente, también está representado por su hijo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con su personaje, por ejemplo, en este capítulo? Pues imagínate, yo soy el abuelo, o sea, el padre de... Mi nuera se convierte en mi hija. Ajá, aquí se cambian de lugares. Exactamente, pero mi yerno, por incrédulo, no querés vacunar, como muchos. Ya todos nos vacunamos en el programa y mi yerno no se quiso vacunar. Y eso lo hace que se contagie de gomito y, desgraciadamente, pierda la vida. Y eso trae un montón de problemas en la familia, que es un dolor impresionante. Imagínate perder a un miembro de la familia, por esta pandemia. Claro, primero es la pérdida, ¿no? Luego el dolor y luego, pues, ver cómo se recompone la familia. Le piden ayuda a los papás, los abuelos sacan adelante un poco también. Y el sufrimiento del niño, o sea, el que más sufre aquí es el niño. Porque no se encuentra... El único que lo entendía era su papá, el que lo apapachaba. Se llevaba muy bien con él. El niño es el que sufrió las consecuencias muy graves. Claro, y fíjese, señor Alejandro, que a veces, porque creemos que los niños son niños y están pequeños, que no se van a dar cuenta, que no pasa nada. Entonces, no les ponemos atención. No, no, no es impresionante. Los niños son sabios. Los niños tienen una sensibilidad impresionante. Y por eso, Mateo, en este programa, es el que más sufre. La pérdida del padre es el que más la siente. Y es el que tiene problemas de alteración de la conducta. Así es, así es. Y qué bueno que también dan el apoyo de los psicólogos temprano. Empieza temprano, justamente. Es un programa maravilloso, es el Empieza Temprano. Ojalá y todos los padres se abocaran a estar pendientes de ese programa. Así es, señor. Para ayudar a los hijos. Así es, empieza temprano.org es la página para que ustedes lo puedan visitar. Forma parte de una fundación muy grande, también que tiene que ver con Fundación Televisa. Y también hay una aplicación móvil que todos podemos descargar en nuestro teléfono. ¿Usted tiene smartphone, señor Alejandro? Entonces, podría descargar esa aplicación. Se llama Broom, para que ustedes también la puedan utilizar. Y es una aplicación, digamos que muy fácil, una plataforma donde podemos ver videos. Y con estos videos, nosotros nos damos ideas de qué actividades podamos hacer con los niños para desarrollar, para estimularlos, para, digamos que fomentarles la imaginación y sacarlos de esta depresión, porque incluso pueden tener... Imagínate, el que no tener clases presenciales los recluyó como si fueran prisioneros en su propia casa. Eso les ocasionó un problema emocional muy grande. Y desgraciadamente todavía hay muchos papás que se niegan a llevar a los niños a la escuela. No se dan cuenta que la escuela es... Es vital. ...importantísima. Exacto. Tanto a usted como a mí nos tocó vivir esa época. Ahora hay muchos niños que no conocen la escuela. Entonces, es una realidad que tenemos que irnos adaptando, pero también saberla manejar. Y justamente con estas herramientas, ustedes lo van a poder, pues sin duda, utilizar y aplicar en su familia. Señor Alejandro, qué placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Igualmente, estoy muy contento. Sobre todo porque me encontré con un gran amigo, Sergio Corona. Hace muchísimos años trabajamos juntos. ¿En dónde trabajaron juntos? En el nombre de la mancha. Él hacía Sancho Panza. ¡Guau! ¿Y usted qué personaje? ¡Ay! ¿Y usted qué personaje hacía? Yo hacía el gobernador. ¡Guau! Qué bonito reencontrarse después de años, ¿no? Ahora trabajando aquí los dos. No, no, no. Estoy encantado de haber vuelto a Televisa y con Sergio Corona y en el programa, como dije, el dicho. Es una bendición de Dios. Qué padre, señor Alejandro. Pues aquí lo vamos a recibir con muchísimo cariño siempre que esté por acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted por ser parte del café más famoso de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!